Bueno, pues les cuento que en este momento estoy llegando aquí a la Joya Cup. Es un lugar espectacular que queda a simplemente una cuadra de la escuela. Este lugar es maravilloso. La verdad es que aquí siempre vengo, bien sea o a entrenar o a pasar un tiempo aquí mientras hago mis tareas o a tener esta vista maravillosa aquí. Bueno, en este momento me está esperando por aquí en algún lugar mi entrenador personalizado. Voy a hacer un poco de deporte porque, bueno, como algunos ya saben, soy súper deportista y, por otro lado, pues puedo practicar mi inglés porque él es americano. Entonces, obviamente, puedo practicar mi inglés. Paso un rato delicioso. Vengo acá, conozco alguna gente. Normalmente la gente en San Diego es súper amigable. Siempre entran, preguntan, ¡ay! ¿Qué están haciendo? ¿Qué son estos ejercicios? Entonces, pues termino haciendo más amigos aún. Espero que les guste mi rutina. Espero que la disfruten igual que yo. No se van a cansar tanto como yo, pero bueno. Ahorita nos vemos. Bueno, me voy a entrenar ya. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Oh no! ¡Estoy cansada!